Cinco polémicas más polémicas de Ángela Aguilar Fue difícil hacer esto señora tu productora ¿Y por qué te ríes? Pues porque, ay no puede ser, mi querida Angelita Aguilar Yo aprecio mucho su contribución a la música mexicana Pero a veces, no sé cómo es posible que caiga tan fácil en las polémicas mi comare Pues se le dan ¿Se le dan? O sea, llegan a ella Hay gente a la que se le da y ella es una de ellas Por eso aquí les traigo cinco de las polémicas De las cuales se ha hablado mucho de Ángela Aguilar Para empezar, la primera señora tu productora Bueno, no tienen una orden de importancia Van así, ¿eh? Cuando dijo que era 25% argentina Después de que Argentina ganara el Mundial de Fútbol Ella salió a postear su fotografía diciendo que estaba muy orgullosa Porque, pues ella era 25% argentina por descendencia de sus abuelos Y estaba contenta, estaba feliz, ¿no? Entonces, obviamente los comentarios le llovieron a través de las redes sociales Porque le dijeron, ¿cómo? Tú, la que actualmente es una de las máximas exponentes de la cultura Y la música del regional mexicano ¿Sientes orgullo por ser? Yo, personalmente, yo creo que a lo mejor exageramos ya un poco Después de cierto tiempo, ¿no? Sí Pero es que también como mi comare O sea, porta el orgullo mexicano como debe ser No andes ahí festejándole Pero bueno, esa es una, señorita productora Otra, la número cuatro Esta fue la cinco Vamos con la cuatro La cuarta polémica, señorita productora Cuando salió a reírse de unos tenis de dos mil pesos Comparándola con sus tenisitos de treinta mil pesos No, no, no O sea, yo tenis de dos mil pesos no me compro, señorita productora Ni yo No, estos no valen dos mil pesos, sinceramente Pero ella en un video salió pues como que tomándolo muy a juego, ¿no? Como diciendo, ¿cómo crees que esto va a costar dos mil pesos? Está súper barato, que no sé qué Pues obviamente, mi querida Ángela Pues hay un gran porcentaje del pueblo mexicano que dos mil pesos es No, no gastamos dos mil pesos, corazón, en unos tenis Así que ni mucho menos Treinta mil pesos como los que tú traes en tus patitas, man Así que pues obviamente sí le generó mucha polémica, señorita productora Otra de las polémicas que le generó fue cuando en un concierto en Chiapas No pudo llenar el concierto ¿No le llenó? Y eso que dicen las malas lenguas que la mitad de los boletos eran regalados ¿Cómo crees? Y ni así lo pudo llenar Y ella estaba ofendidísima, señorita productora Ok Porque como era posible Y obviamente muchos empezaron a ponerla ahí Pero pues ¿qué pasó con todo ese rollo, no? ¿Qué pasó con tu poder de convocatoria? No que una de las máximas exponentes y no sé qué tanto rollo Otra polémica que se sumó Fue cuando en una pelea del Canelo Álvarez Nuestra comare pues no la agarró bien ahí El ritmo, la cadencia al himno nacional Y se escuchaba un poco fuera de ritmo Y como que no iba siguiendo la música como debía ser Y pues obviamente le cayeron sus críticas Porque se suma a una larga lista de personalidades Que no han podido interpretar el himno nacional Como debe ser, señorita productora Y luego sumado a eso Que se creía 25% argentina Peor tantito ¿No? Peor tantito Pero la madre de todas las polémicas, señorita productora A ver Su relación con Cristian Nodal Esa es hasta el momento Desde mi punto de vista La polémica más grande En la que hemos visto a la princesa de la familia Aguilar Ay, es que también esta muchacha Sinceramente O sea, quisiésemos ayudarte Pero no se puede, mana ¿Qué otra polémica recuerda usted? Díganlo, compártalo Y quédense con nosotros Aquí nos va a hacer la mejor ¡Gracias!